Muy bien, estimados estudiantes, vamos a continuar el estudio de la materia. Esta vez vamos a revisar las cédulas presupuestarias de ingresos y de gastos. Las cédulas son registros que nos permiten tener control de la ejecución presupuestaria, tanto de los ingresos como de los gastos. La estructura de la cédula de ingresos es la siguiente. Tenemos en primer lugar la partida, donde se coloca el ítem presupuestario, la denominación de cada uno de los ítems presupuestarios. En las columnas de datos tenemos la asignación inicial, que se la obtiene directamente del presupuesto aprobado. Tenemos otra columna de reformas, por si de pronto se necesite un incremento o una disminución a estas asignaciones iniciales. Y luego tenemos la tercera columna, que es la del codificado, que es el resultado de A más B. Con el codificado se trabaja la ejecución presupuestaria. La columna del devengado en los ingresos es todo lo que se ha registrado como derechos a cobrar y que están las transacciones de ingresos de gestión. Luego tenemos el cobrado, que es el efectivamente ingresado a la institución, obteniéndose un saldo por devengar, que es la resta de entre el codificado menos el devengado, saldo por devengar. Y luego tenemos el saldo por cobrar, que aquí tenemos el saldo por cobrar, que es la diferencia entre el codificado menos el recaudado o cobrado, tenemos el saldo por cobrar. Siempre las columnas deberán totalizar, si tenemos en este caso tres intentos presupuestarios de ingresos, debemos totalizar tanto la asignación inicial, la reforma. La suma de la asignación inicial y la reforma nos debe dar el total del codificado. Luego tenemos el devengado y el cobrado, en este caso hemos devengado y cobrado los mismos valores, tenemos sumas iguales. Y el saldo, y el saldo por devengar, que ya sabemos que es la diferencia entre el codificado menos el devengado, igual debemos sumar. Y en este caso, como el cobrado es idénticamente al devengado, tenemos el saldo por cobrar el mismo valor. Luego tenemos la cédula del gasto. La cédula del gasto tiene más columnas, en razón de que ahí tenemos el comprometido a más del devengado. Las partidas presupuestarias están dadas, así de uno, en la primera columna. Aquí tenemos los gastos, como pueden ver, con código 5, que son corrientes, código 7 de inversión, código 8, adquisición de activos fijos o compra de bienes. Tenemos la denominación de cada uno de estos sistemas presupuestarios y, asimismo, la asignación inicial. De dónde tenemos estos valores de la asignación inicial es del presupuesto aprobado. Las primeras tres columnas, tanto de la cédula de ingresos como la del gasto, tomamos exactamente del presupuesto aprobado. Asimismo, tenemos una columna para reformas, donde pronto necesitamos incrementar o disminuir algunas de sus partidas. La suma de entre la asignación inicial más de las reformas, que tenemos el codificado. Como en esta columna vamos a trabajar el gasto presupuestario. El compromiso son aquellos documentos que la institución contrae, ciertos compromisos, como son contratos de ejecución de obras, donde ya nosotros lo separamos o lo mantenemos en reserva para que luego registremos el de vengado. El de vengado es la ejecución ya del gasto. El pago es lo que exactamente hemos cancelado por ejecución del de vengado. Luego tenemos la columna del saldo por comprometer, que no es otra cosa que el codificado menos el de vengado. Tenemos el saldo por comprometer, luego tenemos el saldo por de vengar, que es igual al codificado menos el de vengado, tenemos el saldo por de vengar. Luego tenemos el pagado, el saldo por pagar, que es la resta o la diferencia entre el codificado menos el pagado, tenemos el saldo por pagar. De esta manera se trabajan las cédulas presupuestarias. Como ustedes pueden ver, vamos cuadrando los valores de las columnas. En el caso de que no se pague todo, pues habrá una diferencia, pero tendrá que estar plenamente cuadrada. El valor entre el codificado menos el pagado nos debe salir el saldo por pagar. La sumatoria del saldo por pagar más el pagado nos tiene que dar exactamente el valor del codificado. Ustedes tienen en el texto, en el acuerdo 320, en el capítulo 3, en el ejercicio práctico, cédulas presupuestarias ejecutadas. Los invito a revisar detenidamente para que puedan conocer más sobre el tratamiento de estos dos documentos importantes de la contabilidad. Gracias. 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 Gracias.